Entrevista con Zumarraga. E inmediatamente en su presencia se postró, respetuosamente le dijo, «Señora mía, mi niña, por supuesto que ya voy para poner por obra tu venerable aliento, tu amada palabra. Por ahora de ti me despido, yo, tu humilde servidor». Enseguida bajó para ir a poner por obra su encargo, vino a tomar la calzada que viene derecho a México. Y cuando hubo llegado al interior de la ciudad, de inmediato y directo se fue al palacio del obispo que muy recientemente había llegado de jefe de sacerdotes, cuyo reverendo nombre era don Fray Juan de Zumarraga, sacerdote de San Francisco. Y al llegar, de inmediato hace el intento de verlo, rogando a sus servidores, sus domésticos, que vayan a anunciarlo. Al cabo de una espera un tanto excesiva, vienen a llamarlo cuando el señor obispo tuvo a bien convocarlo para que pasara. Y en cuanto entró, enseguida en su presencia se arrodilló, se postró. Luego ya le declara, le narra el venerable aliento, la preciosa palabra de la reina del cielo, su mensaje, y también le refirió respetuosamente todas las cosas que admiró, que miró, que escuchó. Y cuando hubo escuchado todas sus palabras, su mensaje, como que no del todo le dio crédito. Le respondió, se dignó decirle, hijito mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, muy aún desde el principio lo miraré, pensaré lo que te hizo venir acá, tu voluntad, tu deseo.